En principio, muy buenos días. Agradecer por la cobertura que brindan los amigos de la prensa y a través de ustedes un saludo cordial a toda la población potosina. La unidad de epidemiología tiene bien hacer el reporte epidemiológico correspondiente a esta fecha, 25 de abril del 2020. Comentarles que hasta el momento nosotros tenemos 143 casos captados para su análisis y confirmación, de los cuales han sido descartados 112 casos. Se tiene positivos 26 hasta la fecha y se tiene sospechosos 5, que el laboratorio seguramente en horas más nos dará su descarte y confirmación. Se han presentado 5 casos más en el departamento de Potosí. A saber, como municipio de Potosí tenemos 22 casos positivos y como municipio de Colchacá son 4 casos positivos. En total tenemos reportados 26 casos positivos. Queremos informar que estos tres nuevos casos que han aparecido en lo que es el municipio de Colchacá, sobre todo en la comunidad de Río Grande, corresponden al entorno familiar del paciente positivo que se ha captado la semana anterior. Los dos nuevos casos son contactos de haber compartido, tal vez en algún momento, con los dos casos positivos que han tenido los pacientes de 17 años que están en el COVID. De todas maneras, informar a la población potosina que se ha tomado todas las medidas. Estas personas, los cinco casos ya se encuentran aislados para su tratamiento correspondiente. Se van a tomar medidas de control más específicas ahora. Esa tarde tenemos una reunión ya de coordinación para poder ver qué medidas más estrictas se van a tomar. Eso es cuanto podemos informar a la población potosina.